¡Jajaja! Oye, la lucha de los chicos ya se arreglaba ¿Ah, sí? Pues yo ya no quiero volverme a luchar a ellos Yo quiero la de las chicas, joder Es mucho más guay la vuestra ¿Por qué? Es más cuqui Tiene más cuchillas por todos lados Más esponjitas, más cremitas Yo no me puedo depilar, vamos, me sangra todo Ya Si me sangra la cara, imagínate las piernas A mí me gusta el pelo, la verdad A mí en los hombres también Ya lo he dicho A mí en todo, ser vivo, o sea Lo siento Sí, te gustan las mujeres en plan que levantan la mano y tienen Una peluquita aquí ¿Pero eso por qué un hombre puede y por qué una mujer no? No, yo le digo que no pueda, eh No, ya, ya, pero... A ver, es que a mí me gusta lo underground, ¿sabes? Sí, 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 me parece súper bien Pero quiero decir, te lo pregunto en plan ¿A ti te gusta que una mujer levante la mano y tenga el pelo? A mí me gusta lo que me gusta A mí me gusta la mujer en sí Me da igual cómo ¿Sabes? Entiendes O sea, no verías lo antiestético en una axila con pelo O sea, es que una persona bella es una persona bella, o sea Si te gusta la mujer así y no te gusta el pelo, tienes un problema Porque las mujeres tienen pelo